Saludos Ulvanodr, en este video voy a hablar acerca del Alfa quien nos dejó un comentario en nuestra cuenta de Instagram Ulvanodr, que por cierto te recomiendo que vayas a seguir, pues el Alfa nos dijo que en cierto modo no deberíamos meternos entre la relación de él con el papá de rap, la API Consciente. Pero antes de seguir con el video, con el video principal sobre el Alfa y el API Consciente, sobre el mensaje que el Alfa nos mandó para que no dejemos de meter en su relación con el API Consciente, antes de continuar con la noticia quiero que me ayuden a elegir entre estas dos nuevas estrellas de la música urbana. ¿Quiénes son? Pues Josh Millie y Kenzer. Bueno, Kenzer todo el mundo lo conoce, Josh Millie también. Esto no es una comparación que quiero hacer, sino que me digan cuál ves con ese potencial que ustedes les gustan dentro de la música urbana. El primero es Josh Millie, un artista que tiene todo el talento para ser la gran estrella de la música urbana, con temas que sobrepasan el millón de views. Y el segundo es Kenzer. Bueno, muchos conocen a Kenzer, un tipo muy talentoso y humilde. Le dejé los links de ambos artistas para que chequen su música. Me gustaría que también deje su comentario acerca de estos dos artistas, no es una comparación, simplemente para que me den su opinión sobre los... Bueno, pues continuamos con el video. Bueno, yo a sinceridad no quise hacer esta comparación ni he querido hacer ningún tipo de noticias para atraer morbo dentro de la música urbana. Pero lamentablemente el público dominicano le encanta consumir eso. A veces hacemos crítica constructiva para que los artistas mejoren o las personas relacionadas a los artistas también. Pero en el caso del alfa y el lápiz consciente, sé que tienen una buena relación. Pero ustedes tienen que saber que esto es entretenimiento y que muchas veces personas que... Bueno, ustedes conocen muchos artistas que son para full, como lápiz oa, y se entienden en un tema para que uno de los dos suenen. Tú sabes, eso es cierto modo para ayudar. El alfa no necesita sonido, el lápiz mucho menos. Pero una guerra entre el lápiz y el alfa, en cierto modo la veo difícil ya que el alfa respeta al alfa consciente y el alfa consciente no consigue tirándole al alfa nada. Pues dejando estas cosas claras, el alfa el día de ayer me comentó en Instagram por la publicación que hicimos donde colocamos el preview de su último tema, de su último trap desde el estudio de Chael. Y en cierto modo el alfa dice que él es el mejor, que no tiene competencia. Entonces nosotros entendimos que probablemente eso es un mensaje a los que dicen que el papá del dembow es lápiz o que es secreto, no sé. Pero leamos el comentario que el alfa nos dejó. Dice así. Pueden buscar el comentario en UrbanoDR por si me dicen por ahí que es Photoshop, que ya he leído este comentario. Continuamos, dice así. Los fanáticos dominicanos son como locos. Le he dicho mil veces que nunca le faltaría el respeto al lápiz, aunque él me lo falte a mí. Ahora, lápiz está haciendo dembow y lo quieren poner a chocar conmigo. Él y yo nos vemos en el gym diario y hablamos de progreso más nada. Los raperos quieren chocar con lápiz, los demboceros quieren chocar conmigo. Yo no le voy a tirar a ningún artista de RD. Tengo otras metas. Tiradera que a mí no me deja dinero, no se da. ¿Leyeron bien? Tiradera que no me deja dinero, no se da. ¿Quiere decir que para el alfa tirarse con un lápiz o con cualquier artista de movimiento urbano dominicano es una tiradera que no le va a dejar dinero? ¿O simplemente quiere decir que él actualmente, bueno, yo entendí que él actualmente no está en tiradera. Simplemente está en hacer su música para que la gente la consuma. La gente quiere interpretar que es una tiradera o no. Entiendo muy bien que el lápiz en algún momento le ha, no ha faltado el respeto al alfa, sino a todo lo que hacen dembow. El alfa es un artista que ya no es dembocero simplemente, sino que es un trapero. Y creo que Avelino no buscaría nada tirándole al alfa. Creo que si le tira al alfa estaría bajando un escalón porque el alfa está en un nivel, lápiz está en otro nivel. Y a nivel de carrera no se pueden comparar porque son artistas que tienen diferentes tipos de carreras. El lápiz viene del rap, el alfa viene del dembow. Entonces no debería haber una rivalidad entre los dos. Simplemente que ambos artistas están en un nivel, ustedes saben, muy alto. Y creo que tienen las dos fanaticadas más fieles de la música urbana. Entonces es normal que se quiera crear. Pero creo que los lápizistas y los alfaristas se llevan muy bien. En la página del bueno de R creo que la mayoría son alfaristas y lápizistas. Entonces ya pueden saber. Bueno, no sé qué opinan de esto. Me gustaría saber su opinión. Me gustaría que en la caja de comentarios dejen su opinión acerca de este mensaje. Donde el alfa dice que no tienen necesidad de tirar a ningún artista de República Dominicana. Porque no le deja dinero. Y que respeta mucho al lápiz consciente. Bueno mi gente, hasta aquí este video. Espero que les hayan gustado. Y solamente pedirte que te suscribas al canal. Que des me gusta y que vayas a mi Instagram. Y me des paz. Hasta la próxima. Dice que ya es mala, mala. Dice que ya es mala, mala. Dice que ya es mala, mala.